Estoy con mi tía, venga para acá, voy a cantarle una de las canciones mías mire y esta mujer que está aquí al lado, está también, échate para acá y esta mujer bonita que está aquí, ah pero que está como, ah si está bien de bueno mi gente, estoy aquí con mi gente, una sonrisita ahí bonita, está chocadita hermosa bueno vamos a cantarle una canción que a ellas les gusta aquí que dice ay yo soy el hijo agradecido, ese que está ahí el hijo agradecido que no se olvida de su vieja, yo nunca la echaré al olvido si conmigo ha estado en la guerra, y ella no se olvida de su hijo yo no me olvido de mi vieja, yo nunca la echaré al olvido si conmigo ha estado en la guerra, yo soy el hijo agradecido yo soy el hijo agradecido, yo soy el hijo agradecido yo soy el hijo agradecido bueno, esta es mi gente que quiero tanto Dios me bendiga esta vieja linda ahora le llego preguntando a mi amiga y que va a hacer de comida y ella dijo, lo que venga así es que es, no joda hay que ser agradecido a Dios de lo que venga allá está montada la olla no vayan a creer que está haciendo una gallina mira, ahí está montada la olla no joda, no hay comida más sabrosa que la que es cocinar con leña eso es sabroso y tú que va a cantarle un verso a la chocuana que dice canto como debe ser y lo hago con muchas ganas hoy voy a amanecer ay con mi gente chocuana gente que llevo en el alma les voy a decir por qué ay por eso les doy fama ahí les voy a decir otra vez viva mi gente chocuana dice un hijo de ser yo soy de Córdoba pero soy un chocuano más y agradecido a ustedes porque siempre han creído en mí que Dios me la bendiga y las mujeres chocuanas son mmmm ¡Hajajajaja!